Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Y en todo su ancho Graba noche y día Grilos y canarios Martilos, turbinas Ladritos, chupascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con delos de anduve Con delos de anduve Me dio el corazón Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al bueno Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa Que es mi propio canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto